Esto es Maratón Romántico con Esencia, Esencia de Rocío Brauer. Las rosas rojas eran sus favoritas, su nombre también era rosa. Cada año su esposo se las enviaba con lindos lazos. El año en que él murió, las rosas llegaron a su puerta y la tarjeta decía, te amo, más que los años anteriores. Cada año él enviaba rosas y la tarjeta siempre decía, te amo más en este año que el año pasado. En este día mi amor por ti siempre ha crecido y así será cada año que pase. Ella sabía que ese sería el último año en que las rosas aparecerían. Pensó que él ordenó las rosas antes de ese día. Su amado esposo no sabía que no sobreviviría. A él siempre le gustaba hacer las cosas con anticipación. Luego si tenía demasiado trabajo, no importaría, todo estaría bien. Ella soltó los lazos y puso las rosas en un florero especial. Luego se sentó en la silla favorita de su esposo frente a su retrato y le quedó mirando durante horas. Las rosas estaban ahí. Pasó un año y era tan difícil vivir sin su pareja. La soledad se convirtió en su amiga y entonces, a la hora de siempre, el día de su cumpleaños el timbre sonó y las rosas estaban en su puerta. Ella tomó las rosas, las miró sintiéndose asustada. Luego fue directamente al teléfono y llamó a la florería. El dueño contestó y ella preguntó si podía explicarle por qué alguien le haría una broma tan pesada, causándole tanto dolor, sabiendo que su esposo hacía un año que se había muerto. El hombre le dijo, Señora, yo sé que su esposo falleció hace más de un año. Sabía que usted llamaría y querría saber qué pasaba. Las flores que he recibido hoy fueron pagadas por adelantado por su esposo. Él planeaba todo con anticipación. No dejó nada al azar. Hay un pedido que tengo en mi archivo. Él ha pagado con anticipación para que reciba las rosas cada año. También hay algo más que creo ustedes saber. Él escribió una pequeña tarjeta. Hizo esto años antes. Luego dijo simplemente, Cuando ella sepa que no esté aquí, usted debe enviarle esta tarjeta al año siguiente. Ella agradeció al florista, colgó el teléfono llorando. Sus dedos temblaban cuando leyó la tarjeta. En ella su esposo había escrito, Hola amor, sé que hace un año desde que me fui, pero espero que no haya sido demasiado difícil para ti sobrellevarlo. Sé que debes estar sola y que el dolor es verdadero. Sé cómo te sientes. El amor que compartimos hizo que la vida fuera hermosa. Dijiste más de lo que las palabras pueden expresar. Fuiste la compañera ideal, fuiste mi amiga y mi amante. Llenaste todo lo que necesité. Sé que solo hace un año ha pasado, pero trata por favor de no sufrir. Quiero que seas feliz aun cuando derrames lágrimas. Por eso las rosas te serán enviadas por años. Cuando las recibas, piensa en toda la felicidad que compartimos juntos. Siempre te amé y sé que siempre te amaré. Pero tú mi amor, tienes que seguir. Aún tienes vida por delante y por favor trata de encontrar la felicidad. Sé que no es fácil, pero espero que encuentres la forma. Las rosas te llegarán cada año y solo dejarán de hacerlo cuando tu puerta ya no se abra. Después de que el florista toque, regresará cinco veces al día en caso de que no estés. Pero luego de la última visita, él sabrá sin lugar a dudas dónde debe llevar las rosas. Al lugar que le he indicado. Las pondrá ahí y ahí estaremos nuevamente tú y yo juntos. ¡Suscríbete al canal! Un día escuché una plática entre dos hombres y uno le preguntaba al otro ¿Para ti qué es un mujerón? Inmediatamente se soltó hablando pues del tamaño de las medidas, de la cintura, del volumen de los labios, de que una mujer debía tener las piernas torneadas, del color de los ojos, del pelo, de todo lo demás. Y le dijo que un mujerón tenía que ser una rubia, una morena, pero despampanantes. Con una sonrisa perfecta. Mujerones dentro de ese concepto no existen muchas, dijo el hombre. Están, por ejemplo, conocidísimas internacionales como Claudia Schiffer o Cindy Crawford o tal vez está alguna otra como Leticia Spiller o Linda Evangelista. En fin, no sé. Hay algunas más que me faltan. Y bien, añadió el hombre ¿Y para ti? ¿Qué es un mujerón? El otro hombre se le quedó viendo y le dijo pausadamente pues mira, fíjate bien y descubrirás que hay una en cada esquina. Mujerón para mí es aquella que toma dos autobuses para ir a su trabajo y dos más para regresar y cuando llega a su casa encuentra el cesto lleno de ropa para lavar, la tarea de los niños para revisar y una familia hambrienta para alimentar. Mujerón es aquella que va por la madrugada a hacer esa fila larga para garantizar la inscripción de sus hijos en la escuela y es aquella mujer jubilada que pasa horas parada haciendo también fila en un banco para cobrar su pensión insultante. Mujerón es la empresaria que administra decenas de funciones de lunes a viernes y tiene una familia todos los días de la semana que atender. Mujerón es quien regresa del supermercado cargando varias bolsas después de haber pues estado regateando con los precios y haciendo malabares con el presupuesto. Mujerón es aquella mujer que se arregla se pone crema se maquilla hace dieta se ejercita usa tacones se arregla el pelo y se perfuma sin tener ninguna invitación para hacer portada de revista. Mujerón es quien lleva a los hijos a la escuela y los va a buscar los lleva a clases extras de natación o de baile o lo que sea y va por ellos los lleva también a la cama les cuenta historias reza a su lado les da un beso y apaga la luz. Mujerón es aquella madre de un adolescente que no duerme mientras este no llega sano y salvo a casa y que muy temprano por la mañana ya está levantada calentando leche y haciendo café Mujerón es quien enseña a cambio de un salario mínimo es quien hace servicios voluntarios es quien anda en la vendimia es quien siembra es quien opera pacientes es quien lava ropa para otros o pone la mesa hace la sopa y en las tardes trabaja detrás del mostrador Mujerón es quien sabe donde está cada cosa de su casa una casa ciertamente desordenada por todas las faenas diarias de la vida y de los hijos pero también es aquella mujer que sabe lo que cada hijo siente y cuál es el mejor remedio para la acidez la fiebre los catarros los dedos magullados e incluso la mejor forma de remediar las pesadillas Raffer Schiffers evangelistas loanas brunas las que tú quieras Campbells todas son perfectas físicamente hasta morir pero Mujerón es aquella mujer que se entrega día a día que sabe lo que sienten todos los seres que conforman su familia y a veces ella calla sus propios sentimientos Mujerón es aquella mujer que se entrega todos los días de su vida a veces por nada a veces incluso sin ser comprendida nos enamoramos cuando conocemos a alguien porque nos sentimos atraídos y dejamos caer frente a él o a ella las barreras que nos separan de los demás cuando compartimos con esa persona nuestros sentimientos y pensamientos más íntimos tenemos la sensación de que por fin hicimos conexión con alguien este sentimiento nos produce gran placer hasta la química de nuestro cuerpo cambia dentro de él se producen unas sustancias llamadas endorfinas nos sentimos felices y andamos todo el día de buen humor y atontados cuando estamos enamorados nos parece que nuestra pareja es perfecta y la persona más maravillosa del mundo esa es la diferencia entre enamoramiento y amor empezamos a amar cuando dejamos de estar enamorados así es el amor requiere conocer a la otra persona requiere tiempo conocer sus defectos del ser amado ver lo bueno y lo malo de la relación no quiere decir que enamorarse no es bueno al contrario es maravilloso sin embargo es solo el principio muchas personas son adictas a estar enamoradas terminan sus relaciones cuando la magia de haber conocido a alguien nuevo desaparece cuando empiezan a ver defectos en la otra persona y a darse cuenta de que no es tan perfecta como pensaban el verdadero amor no es ciego cuando amas a alguien puedes ver sus defectos y los aceptas puedes ver sus fallas y quieres ayudarle a superarlas al mismo tiempo esa persona ve tus defectos y te entiende el amor verdadero está basado en la realidad no en un sueño de que encontraste a tu príncipe azul o a tu princesa encantada encontraste a una persona maravillosa de acuerdo pero no es perfecta ni tú tampoco el arte de amar se basa en el tiempo la constancia la lealtad y la espontaneidad y sobre todo en saber qué es lo que tú mismo necesitas y sabes ofrendar esto fue maratón romántico con esencia esencia de rocío braguer de rocío de rocío